de la vacunación. Nueve con veintidós, nos vamos hasta Nesa, donde avanza la vacunación, por eso hacemos enlace con Osvaldo Müller. Osvaldo, buenos días, hermano, ¿Cómo están las cosas ahí? Buenos días, David, un gusto poder saludarte, pues desde el pasado viernes, aquí en Zahualcóyotl, arrancó la vacunación para adultos mayores de sesenta años y más. Durante el viernes, sábado, y domingo, se estuvieron aplicando estas primeras dosis del biológico chino Sinovac, la primera de dos, pero ¿Cuántos beneficiados ya llevan aquí en Zahualcóyotl? Escuche, noventa y ocho mil trescientos veinticinco, lo que representa un cincuenta y nueve punto setenta y ocho por ciento de la población. ¿Cuántas vacunas se recibieron aquí en esa ciento sesenta y cinco mil? Es decir, que casi el sesenta por ciento de la población ya ha sido vacunada en este municipio, lo vemos aquí con orden, hay pues muy muy buena atención, es lo que nos dicen los adultos mayores, fluye de manera inmediata, después de recibida su vacuna, se pueden retirar de este sitio, pero vamos a platicar con Adolfo Cerqueda, el coordinación, el coordinador de vacunación municipal, porque Adolfo, buenos días, hay un anuncio muy importante que hacerle a la gente de Nesa el día de hoy. Sí, ¿Qué tal? Bueno, a toda la los televidentes de Canal Seis, fíjense que precisamente ahorita en Nesa estamos alcanzando ya casi los cien mil vacunados, las personas que han venido a recibir su proceso de inmunización, y ya nosotros teníamos programado este esta calendarización por orden analfabético, que inclusive para el día de hoy, lunes, toca la letra O, P, Q, R, S, hasta la T. Pero queremos invitar a todas y todos, el proceso está siendo muy rápido, el tiempo ha sido muy corto de espera, que si gustan, aunque les toque mañana, o los rezagados que por alguna razón no pudieron venir, que iban a venir hasta el miércoles, de una vez que se vengan, hasta antes de las cinco de la tarde, de ya de manera abierta, mayores de sesenta años en esta primera etapa, Osvaldo. Es decir, que en los seis módulos, los cuatro que tienen aquí, y los dos que tienen operando de manera vehicular, van a recibir a todos quienes no se hayan vacunado siempre y cuando sean de Nesagualcóyotl. Es correcto, Osvaldo, van a ser en los cuatro módulos a pie que tenemos habilitados, y los dos módulos vehiculares. Es importante decirles que les invitamos nuevamente a las adultas, adultos mayores, que cuando lleguen, lleguen desayunados, almorzados, comidos, de repente el sol, la fila, aunque es muy corta, pero sí es importante que por favor no dejen de alimentarse y de consumir o de ingerir sus medicamentos si están en algún tratamiento. Oye, importante que sean habitantes de Nesagualcóyotl. Sí, eso es muy importante. Afortunadamente, los municipios vecinos conurbados a Nesagualcóyotl ya también van a empezar su proceso de vacunación. Entonces, en ese sentido, estamos pidiéndoles a la ciudadanía que sean exclusivamente vecinas, vecinos de Nesagualcóyotl. Te agradezco mucho, Adolfo. Gracias, Osvaldo, y un saludo a todos por ahí en el estudio. Gracias, ya lo tienen ahí el dato, si usted vive en Nesa, le tocaba vacunarse el día de hoy o el día de mañana, de acuerdo a este calendario por orden alfabético, o no pudo venir el viernes, sábado y domingo, y el miércoles, iba a ser de los rezagados, véngase hoy aquí a la explanada, también en la unidad administrativa, en la prepa de la UAM, también en Ciudad Jardín, en la FES Aragón, o sea, hay lugar para que usted se pueda venir a vacunar, lo invitan, muy rápido el proceso, aunque no le corresponde el día de hoy. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias por este reporte tan completo, ahí está el mensaje para toda la gente de Ciudad Nesa que ya está informada. Muchas gracias y buenos días, Osvaldo. Seguimos pendientes.